Es muy peculiarmente el gente, y bueno, pero es la intención, es la intención de ellos y les recomiendo el canal de YouTube. Muy bien, pues le damos la bienvenida a Efraín Moro. Muchas gracias. Epicentro. Me escondo entre la multitud, no siento nada cuando los miro desesperados, correr, gritar, empujarse, a veces me detengo a pensar, me preocupa sentirme inhumano, mentira. Vivo en un quinto piso, sin embargo, no estoy urgido por llegar a mi casa. ¿De qué sirve la histeria? Mi premura no serviría como solución. Las calles se ven pobladas por zombies, posibles rapiñas. Pienso en las películas de Romero, sonrío. No aprendimos nada en 32 años. Las personas también somos plaga. Las noticias refieren que esta vez le tocó a la Roma. Por lo menos no otra vez a los pinches jodidos, pienso. Otra vez los medios hacen su agosto apelando a la solidaridad de los mexicanos. Esto se cree en la farsa. A ti borran los inmuebles derrumbados. Todos quieren ser héroes instantáneos. Hashtag, todos somos topos. Arañas atrapadas en sus propias redes. Pasó una semana. Las cosas parecen volver a la normalidad. Les contamos algunos edificios, unas cuantas vidas. Luego continuamos. En la escuela, la maestra conmovida nos anima a compartir nuestras historias del sismo. Mis compañeros, algunos con lágrimas en los ojos, cuentan sus experiencias. ¿Se supone que debería conmoverme? Es mi turno de participar con mi relato. Digo que fui voluntario en un albergue que reparté líberes entre los afectados. Volví a mentir. La única forma en la que olvidé fue no estorbando. Gracias. Aplausos Aplausos Desciendo Con los ojos vendados Porque no he experimentado la belleza a la que me ofrece en su arrullo La majestuosa oscuridad Tengo alcohol Desciendo Fugitivo de mi propia cordura Desciendo Con los ojos y las manos pinchadas Sangrando Desciendo Con mi delivium tremens como guía Desciendo Una sombra que entre sombras se arrastra Una vida que nunca se asumió como tal Desciendo Porque no cerraron las llagas Por el contrario Supuraron Desciendo Y tu voz amplificada por un eco de misticismo me aniquila a la vez que me seduce Continúa avanzando Esto ya no es un cuerpo sino un amasijo de carne podrida Desciendo Desciendo dejando detrás de vilastrar pus y sangre Desciendo avanzo lentamente, soy una masa sin forma, repto, voy con las cuencas vacías y una maldición atravesada en los labios, culpo a la luz de haberme cegado el alma, desciendo, intenté borrar los vestigios que tató a la adolescencia en mis brazos, sometí mi cuerpo a una feroz catarsis de excesos, desciendo, la ámpula de odio alojada en mi pecho revienta, me vacía el fin de esta humanidad, desciendo hasta allá, hasta encontrar franca paz, ansiedad, pasamontañas negro, me escondía detrás del brillo sobreviviente, los ojos abatidos de mi padre, el obrero, que desvelado y hambriento iba en busca de los mendrugos que el sistema le arrojaba, fui parte de la tenue alegría que se esbojaba en sus labios los días de raya, su pezón entonces no contemplaba posibilidad de cuelga, con la tristeza engañada se reunía con mi madre y mis hermanos que esperaban tras el portón mugriento, con las ilusiones puestas en minucias, que más podría pagar un salario mínimo repartido entre tanto escuincle, bagatelas a cambio de romperse la dignidad, en la fábrica mi padre dejaba sus botas de casquillo y su velor de asiento, pero las manchas de tan indelebles acabaron piñéndole de gris el alma, el polvo del acero se le asentó en los pulmones, lo escupió vuelto bilis, sus ojos altones eran asistidos por mentadas de madre, las virutas se le alojaron en el destino espoleándole los sueños, el patrón tiraba del castigo abultando la rabia del perro proletario que embosado se sacudía y apretaba los dientes castañando de ira, fui parte del arrebato que estallaba en el cerebro de mi padre, detonado por el estímulo sabatino del alcohol y el resentimiento que solo encontraba salida a chingadasos, iba a parar a la espalda encorvada de mi madre que recibía las sovas sin protestar, fui parte de la brutalidad por la que mi padre se conducía en la borrachera, fue brevedad, jadeos y al fin semen depositado la entraña agonizante de mi madre que luego dio a luz a otra cría no deseada, vi a mis hermanos crecer y hacerse un sitio en la fiambre de la miseria, soy la precariedad convertida en letras, el que perdió los libros antes que el fútbol, aquel que a pesar de la doctrina aprendió a pensar por su cuenta, a aceptarse la rama torcida, fui parte de la protesta pacífica pero mi cólera contrastaba con la tibieza de los activistas, por convicción tomé el machete y cobré mi rostro con un pasamontañas negro, soy ese que dicen que no es anarco sino terrorista, la protesta radical, la voz que grita, revolución ipso facto, bien vale la pena un baño de sangre a cambio de libertad. Gracias. La escala, 1.47 y con quien se supone que debía serte infiel si soy un eunuco en tierra de serpientes, si voy con el sexo cercenado como cercenada me fue la imaginación, la miseria de este pueblo sepulta al instante todo síntoma de entusiasmo, tan aburrido estoy y para que no estés chingando que tengo el impulso de rajarme los huevos, tal vez observar mi desangre resulte un poco excitante, en este pueblo la única distracción es el sueño del loto, yo paso incluso las noches con los ojos abiertos, dibujando tus formas en los adobes cuarteados, me llevo mis ganas al sanitario y me sacio en tu recuerdo, sin ganas, con el fin de emular el cansancio derivado de nuestros encuentros, en aquellas noches de mutua penetración, recuerdo la vastedad del abismo en el que me sumergí al poseerte, me recuerdo abatido, con las piernas temblorosas, exhausto, estimulando con mis dedos tus pliegues humedecidos, con quien serte infiel si las putas aquí son corderos dados en sacrificio, hecho tanto de menos nuestra complicidad, Flaxcala, culpable del homicidio de mi hombría, Flaxcala, en la que camino sin importar hacia donde, donde todo da exactamente lo mismo y entonces, que sentido tiene continuar, Flaxcala, la del vientre inerte y la vagina sin lubricación, Flaxcala, importadora comercial de panochas de niña que al cabo no nos sirven, los recursos obtenidos a cambio los empleamos en el patrocinio de nuestro equipo de tercera división, Deportivo Vergas Muertas, actuales campeones en la liga de la indolencia y la apatía, Flaxcala, donde pongo a prueba mi resistencia a la desolación, Flaxcala, donde las sonrisas veladas remiten a muerte, donde los ojos reflejan la nada, donde la gente dirige su mirada hacia la raíz de la polvaeda, como urgida a formar parte de las entrañas de la tierra. Gracias.